Juego de Amor Seis meses después Hermana, ayuda, ruega por mí Voy a llegar tarde, ¿estás bien? Todo saldrá bien, sé positiva, vamos Tendré suerte, nos vemos, nos vemos ¿Qué sucede? ¿Ya tomaste tu dinero, querida hermana? Tengo dinero suficiente para el autobús Espera, tómalo Digo que sí tengo Yo digo que lo tomes, puedes necesitarlo Reza por mí, nos vemos luego Déjame ver Vamos Ven, ven un poco Yo estoy mal Rayos Mi cabeza se rompió Hoy te destruiré, te destruiré Terminarás convertida en solo acerrín Más información www.más.org ¿Te ahogarás así? ¿Te ahogarás? Episodio 9 Corre, Ozan. Corre. Corre. Ismail, hermano, ¿cómo estás? Bien, Nashley. Cuídate, por favor. ¿Qué trabajador, hermana? ¿Empezaste a barrer todo Estambul otra vez? Corre. Para, para, para bien, Hermin, yo te ayudaré Dios te bendiga, mi hermosa chica Eso es la vejez ¿Qué edad tienes? Eres como una bomba Eso no debes preguntarlo Hasta pronto Gracias, hija, adiós Le traeré la crema a tu madre por la noche, bien Está bien, hermana Buen día, hermano Bienvenida, chica Muchas gracias ¿Ya tiene aloe vera? Por supuesto, hija, todo lo que necesites lo conseguiré ahora mismo Muchas gracias Mira, toma esta Ponla en algún lugar con sol Déjala en algún lugar tranquilo por la noche Y ella crecerá por sí sola Muchas gracias, hermano Mamut No es nada, hija Yo siempre te espero Que esté muy bien Tenga un buen día Gracias, hija ¿De dónde saca tanta energía por la mañana, Nazly? ¿Mec-Mec? Bienvenida, Arzu Hola, buen trabajo ¿Y a dónde vas vestida así tan hermosa, cariño? Envié mi resumen a una empresa otro día ¿Sí? Me respondieron pidiendo una entrevista ¿Es en serio? Lo es De acuerdo, iré contigo Detente, no es necesario Ya es un poco tarde Solo vine por un beso de buena suerte Buen trabajo Espera, Arzu Necesitarás dinero, ¿no? Oh, no Ya tengo dinero En verdad, tengo No me mires así Si tengo Gracias por la suerte Adiós Eso espero ¿Nos estabas espiando, Muitin? No, maestro Yo, yo solo Yo estaba Ya me voy No seas chismoso Oh, santo cielo De nada Vale Si Tú Y T Te ¿Qué haces aquí, pervertido? Hermana, te equivocas. No soy un pervertido. No te hagas víctima. Seré deshonrado. No, no, no hagas que... ¡Papá, corre! ¡Hay un pervertido! No hay necesidad de un padre, no. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Ahora te enseñaré a respetar. Golpearé tu cabeza con esta madera, verás. ¿Te gustan las albóndigas? ¡Ven aquí, no huyas! Hable con el padre. ¿Qué sucede, hermano? Hay un pervertido. ¡Vamos a hacer! ¡Es un pervertido! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Es un pervertido! ¡Es un pervertido! ¡Agárrenlo! 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 ¡Es un pervertido! ¡Ahí, subamos! ¿Sosán, por qué tan apurado? ¿Qué te pasa? ¡Hermano! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Has visto entrar algún pervertido aquí adentro? ¿Un pervertido? ¡Así es! ¡Un pervertido! Estaba en la ropa, en nuestro jardín, molestando a mi hija. Tiene que disculparse ahora. ¡Dime dónde está ese deshonesto! ¡Dime dónde está! Yo... Eso no es verdad. No, no lo he visto. Muitin, cuidado con ese armario, por favor. Yo... Yo no lo he visto. Muitin, ya deja eso. Basta. ¡Aléjate! ¡Muitin! No lo he visto, caballero. El hombre es así de alto. Tiene muy mal aspecto. Si lo ves, atrápalo. No lo dejes ir. Está bien, está bien. Si lo encuentro, le avisaré. No te puedes quedar quieto, ¿verdad? ¡Ah, hermano Osan! ¡Ay, Osan! ¿Se fueron? Sí, se fueron, se fueron. ¿Eres un pervertido? Un pequeño malentendido, hermano. Te diré luego, ¿está bien? Debo irme. ¿Qué demonios te pasa, Osan? Hermano, de verdad estás en problemas. No tienes ni idea de lo que pueden hacer esos hombres. ¿Entonces el hermano Osan es un pervertido? No te metas en estos asuntos, ¿sí? Mejor, mejor ve a trabajar. Y tráeme un té. ¡Ahora! Buenos días, hermano Gulen. Buenos días. Formos. Cerrado. Abierto. Hermano, sal de este auto hoy. No he sabido de ese chico. No lo he visto más, te lo entrego. ¡Uop! Gracias, hermano, ya lo tengo. Yengis, hermano, por favor, ¿qué cosas dices? Eso está mal. No soy la persona que dices. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Dónde has estado? ¿Sabes cuántos clientes han venido y se han ido? ¿No lo sabes? ¿Sabes que el hombre más joven es el mejor en combate? No te preocupes, saldré ahora. Te daré el dinero de toda la semana. Llenaré tu caja fuerte, no te preocupes. Bien, muéstramelo. Ya veremos. Tranquilo, yo lo haré. Adiós. Te amo mucho. Hoy te ves hermosa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que no puedo amarte? Te quiero mucho. Moriría por ti. Todos han estado hablando sobre esta canción recientemente. Unámonos a la tendencia. Veamos el cantante Reyeb Karaman. Nazli, cariño mío, Nazli. Nazli, Nazli, Nazli. Nazli, Nazli. ¿Qué demonios es esto en la mañana? Nazli va. Ah, me gusta. Comprende la condición humana. vitaminas, antihistamínicos por aquí y esto. ¿Aún no has aprendido los medicamentos? Bulent, he trabajado durante dos semanas y aún los confundo. Es difícil. Aprenderás, aprenderás. Puedes comer estas tostadas antes de que se enfríen. Dios lo bendiga, hermano Bulent. ¿Y qué sucedió con ese asunto de las cremas naturales? ¿Dijo algo la señora Gulkan? Te diré algo, hermano Bulent. No se solicitó la aprobación del Ministerio de Salud. Se necesitaban hacer muchas pruebas. No se podía vender en la farmacia. Es un trabajo muy duro, hermano Bulent. Nunca te rindes, Nazli. No, de ninguna manera. Mi nombre es Nazli Bulent. Ya verás. Claro que voy a producir las cremas. Y nada me detendrá. Puedes estar seguro. Ya lo verás. Buen día. ¿Puede darme el siguiente medicamento? Ah, buenos días. Eh, bien. Han pasado dos semanas desde que comencé y no he podido aprender bien. Podría esperar que la hermana Gulkan regrese. Señorita, es urgente. Muy urgente. Llegaremos tarde a la reunión. Solo necesito una crema para... ¿Acaso piensan distribuir crema en la reunión? ¿Se puede saber por qué estás tardando tanto? Señor Serdar, la farmacéutica. Señorita, ¿podría echarle un vistazo? Se está poniendo peor. ¿Me puede dar esta medicina? Está bien, está bien. Ya lo busco. Está bien, está bien. Esto no. Esto tampoco. Esto no. Esto tampoco es. Escuchen, pueden ayudarme. Entienden lo que dice aquí. No puedo entender esta letra. ¿Qué dice aquí? ¿Qué letra es esta? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que no puede leer la receta? Está bien, continuaré. Espere un minuto. Debe estar por acá. ¿Qué dice aquí? Listo, lo encontré. Esa no es. Me tica mucho. Me estoy muriendo. Por favor, haga algo. Traiga algo. Está bien, espere un minuto. Señorita. Señor Serdar. Bien, escuchen. Esto funciona muy bien. Sirve para la picadura de insectos, las moscas, el acné, todo. Señorita, ¿qué haces? Espere. No se preocupe. Se lo digo. Es completamente natural. La hice yo. Estará bien en breve. Espere. No haga eso. Muy bien. Espere dos segundos ahora. ¿Se acabó? ¿Qué tal? ¿La comezón ya disminuyó? ¿Vieron? Se los advertí. Yo misma lo hice. Hay un jardín detrás de mi casa y compro productos del hermano Osma. Yo filtro de estilo absolutamente todo. Califíquenme. ¿Qué sucede? ¿Qué contiene? Todo es orgánico. Es decir, algo de margarita, rosa mosqueta, miel. ¿Miel? ¿Miel? ¿Qué mal? No puedo respirar. ¿Qué hizo, señorita? Suelta tu curvata. Abre tu camisa. Hola. Oh, no. Ya está ocupado. Tengo un cliente. ¿Ocupado? Exactamente. Tengo un trabajo urgente. Yo también tengo un trabajo urgente. No puedo llevarlo. De todos modos, que tengas un buen día. Cuidado, cuidado. Hermano Bulent, dejo la farmacia a su cargo. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Date prisa! ¡Súbelo rápido! ¡Vamos! ¡Acuéstalo! ¡Estira los pies! ¡Estíralo! ¡Estíralo! ¿Dónde van? ¡Déjenme ayudar! Urgencias Oye, ¿qué estás haciendo? Escucha, sé que todo parece muy confuso y debes pensar que fue un error Pero no es necesario que te alarmes por tu jefe ¿Sabes qué? Creo que debería salir a tomar un poco de aire ¡Vamos! Oye, no te preocupes, yo me haré cargo Hazle, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? En efecto, su currículum es sobresaliente Gracias Las capacitaciones que ha recibido, las empresas con las que ha trabajado, su historia de éxito, eso es simplemente increíble Lo es Señorita Arzu, cuando miré su currículum, no estaba seguro de poder cumplir con sus expectativas con un rango de tarifas No se lo puede permitir Lo siento, no quise decir eso Francamente, mi expectativa es comenzar de nuevo Eh, ya sabe, las personas exitosas como nosotros en algún momento de su vida quieren reiniciarse Entonces, su empresa me ofrece exactamente eso Una nueva oportunidad, un desafío Usted me proporciona eso Pues, bienvenida, señorita Arzu Lo siento, debo responder Escucho ¿Quién? ¿Y es Sara Aishi? ¿Cómo? Señorita Arzu, pues, yo... ¿Está molesto? Está muy molesto Lo siento mucho también ¿Qué demonios hace? ¡Yasara Aishi! ¡Yasara Aishi! ¡Yasara Aishi! ¡Yasara Aishi! ¡Todos se han convertido en el perro de Yashara Aishi! Abriste la boca, tu lengua está en el aire ¿Estás esperando que Yashara Aishi te dé comida? ¡Sea un poco humano! ¡Sea humano! ¿Qué estará sucediendo? Aún no ha salido nadie Apenas llegó, se extendió por todo el cuerpo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le diremos a la chica? Solo te acostumbras Son cosas que siempre suceden Está bien, la chica se enojará Pero tenemos que decírselo Estoy de acuerdo Oh, por Dios ¿Qué fue lo que hice? Ese hombre murió por mi culpa No lo puedo creer ¿Qué hice? Oh, Dios Gracias ¡Está vivo! ¡Oh, Dios! Muchas gracias Usted sigue con vida ¿En serio creyó que había muerto? Sí Estaba muy asustada Realmente lo estaba Estoy avergonzada Acabo de abrazarlo y recién lo conozco Espero no confundirlo con esto No, no estoy confundido Señor Cerda Todavía estoy un poco en shock Pero lo siento mucho, de verdad Ambos perdieron su reunión por mi culpa También de seguro lo inyectaron muchas veces Fue una gran torpeza de mi parte No puedo perdonarme a mí misma ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien Ya perdimos la reunión No tenemos prisa, ¿no? Puedes esperar en el auto Señorita Perdón, ¿cuál es su nombre? Nasli Señorita Nasli Fue realmente un día interesante para mí Oh, y no tiene que preocuparse por lo de las agujas Ya estoy acostumbrado a eso Fue muy bueno Nos permitió conocernos Aunque pienso que hubiera sido mucho mejor Si yo no hubiera intentado matarlo Y dígame, ¿para qué es esa crema? No le miento, es muy útil Yo la hice Aprendí en el pueblo Tuve una abuela, una mujer muy sabia La abuela Gullumser Yo tomé su receta ¿Y qué fue lo que tomó? Yo quería hacer algo especial En realidad, puedo decir que ella me dio su talento Pero hoy aprendí una nueva lección Debo trabajar en las alergias Es una herencia interesante Lo es Trabajar con la tierra me hace muy feliz La naturaleza está llena de milagros Hasta que llegué a Estambul Ella me nutrió, me educó y me entrenó En el pueblo los árboles eran mi cuna Y las estrellas eran mi manta Cuando los milagros de la naturaleza son tan grandes La existencia humana es muy pequeña Y sus problemas no tienen sentido Eso creo Qué hermoso Creo que lo aburrí o me extendí mucho O quizás sea la alergia Señor Serdar, ¿seguro ya se siente bien? No, no, nada de eso Es solo que Fui un niño poco saludable Quería tener una casa en el árbol como en los libros Y de hecho la tuve Pero el primer día que pasé allí Tuve una enfermedad muy grave Después de eso Mi vida ha transcurrido en lugares protegidos Evitando todo Pasando entre cuatro paredes Entonces las cosas que me contó Me parecen un cuento de hadas Es un cuento hermoso Pero muy lejano Lo siento Acompáñeme ¿A dónde? Venga, deme su brazo Vamos ¿Y bien? Supongo que no hay alergia a la hierba Ahora Cierre los ojos y mire al cielo. ¡Vamos! ¿Ya lo cerró? Ahora se encuentra en un bosque enorme y muy exuberante. El sonido de los pájaros. El susurro de las ramas en el viento. Estás a punto de llegar a un hermoso arroyo. Una ardilla corre a través de las ramas. Respiras el aire fresco. El mundo está lleno de tantos olores. Ahora eres parte de la naturaleza. Tú eres su hijo. ¿Se encuentra bien? ¿Qué sucede? ¿Pasó algo? No. Es como... Olvídalo, ¿sí? ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Esto es lo que hago cuando me siento mal, cuando estoy triste. Realmente sonaba muy bien. Es un sentimiento que nunca había experimentado en mi vida. Yo... Esto es raro. Te lo agradezco. No es nada. Ya debo irme. Lo siento mucho. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nasli. ¿Qué sucede? Algo me vino a la mente. Si estás libre mañana, quiero presentarte a alguien. ¿De qué se trata? ¿Qué persona? Es de una empresa de cosméticos. Creo que te puede ayudar. Pero debo preguntarle primero, ¿está bien? ¿Y qué interés tendría en hablarme alguien de una compañía de cosméticos? Ya veremos. No lo sé ahora. Pero si necesitas algo... Puedes llamarme en cualquier momento. Vaya, qué tarjeta tan hermosa es esta. Está bien. Lo pensaré. Y le dejo saber. Adiós. Gracias. Cállate, tú otra vez. Cállate, por el amor de Dios. ¿Cómo estás, cariño? Yo también. Incluso estoy un poco mejor. ¿Qué dices? Porque conocí a una chica. Basta, no digas eso de inmediato. No hay tal cosa. Pero fue bueno para mí. Bien. ¿Sabes lo que hice hoy? Pisé la hierba con los pies descalzos. Es en serio. Sí lo hice. Mientras estuve parado allí, sentí que ya había ido a ese lugar. No, para. Para. No estoy desnudo como tú. Cenemos esta noche. Te explicaré todo allí, ¿sí? ¿Qué hombre le hace esto a su propia hija? ¿Cree acaso que soy estúpida? ¿Por qué caigo en su juego? ¿Qué es lo que le sucede a este hombre? Ah, ten cuidado. Mira hacia dónde vas. Se busca, mesero, que hable inglés. Hermana Golkan. Qué bueno que ya estás aquí. No creerás lo que me pasó. Y tengo que contarte. Vino un hombre con comezón. No hay acuerdo, Nancy. ¿Qué crees que hiciste? ¿Pero qué hice? ¿Cómo que qué hiciste? Aplicaste crema a un cliente y lo llevas al hospital. Oye, así no fue como sucedió, hermana Golkan. Escúchame, un hombre vino aquí y me pidió... Nasli, vas a hacer cerrar mi farmacia. Por favor, vete. Espera un minuto. Bien, escúchame. Espera. Vete, Nasli, vete. Escucha, estás teniendo una reacción muy exagerada. Por favor, piénsalo mejor. Piénsalo bien. Escucha. Traje un abrigo. Y mis cremas, mis cremas. Que Dios te guíe, hermana Golkan. Vaya. Estoy bien. No pasó nada, Nasli. Bien, no bajes la cabeza y continuemos. Todo ya ha cambiado, mi Nasli. Ese viejo puro, lengua de palet y pobre. Únicamente lo que queda del viejo reyeb es su amor y adoración por ti, mi querida Nasli. Y ese amor me llevará a ti como una brújula. Solo debes esperarme, Nasli. Solo espérame. Espera un poco más, Nasli. ¡Vaya! Tengo la letra de una nueva canción. La brújula del amor me llevará a Nasli. Es una nueva composición, así que tomaré nota para no olvidarla y luego le entrego a mi hermano. Aquí voy. La brújula del amor me llevará a Nasli. ¿Qué escribiste esta vez? ¡Oh, Dios! ¡La casa está en llamas! ¡Arzu, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Arzu? Yo estoy bien. Recibí buenas noticias. Dije que te daría una sorpresa, pero no era esto. No importa. Cuéntame, ¿cuál es la noticia? Ay, Mehmet, muchas gracias. Te lo agradezco mucho, lo juro. Tranquilízate. Solo es un pollo. Y lo importante es que pasaste la entrevista. ¿Es verdad? Lo es. Estoy muy contenta, querida hermana. ¿Pero qué te dije? Dije que lo lograrías. Aunque me despidieron, Dios se lo quita a algunos y se lo da a alguien más. Está bien, hermana. No te preocupes. No, no me preocupa. Porque estoy muy feliz. Muy feliz. ¿Y qué tal es la empresa? Ajá. Eh, pues bien. No es una gran empresa, por supuesto, pero no podemos rechazar nada en este momento. ¿No es así? Oye, oye, oye. Escucha con atención. En menos de un año, las empresas más grandes de Turquía competirán para tenerte. Te lo aseguro. Estoy orgulloso de ti. También estoy orgullosa de ti, hermana. Después de todo lo que te pasó, siempre te mantuviste erguida. Nunca te inclinaste. Felicitaciones por eso. Eres lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. ¿Y dónde está esa empresa? Oh, ya basta de hablar de mí y hablemos de otra cosa. Tú, hermana, ¿qué sucedió con el hombre alérgico que causó que te despidieran? Está bien, pero tenía tanto miedo que pensé que se estaba muriendo. El hombre tenía mucha comezón, pero parece una muy buena persona. Su nombre es Cerdar. Entonces, ¿qué pasó después? Luego hablamos un poco. Me preguntó sobre las cremas. Le dije que las estoy haciendo orgánicas totalmente naturales. Se mostró muy interesado. Dijo algo sobre una empresa de cosméticos. Después me dio su tarjeta y dijo que lo llamara. Ahmed. Es mi abuelita. Yo le abro. Debes contarme. Lo haré. Abuelita, ¿por qué vienes tan tarde? Ah, mi Dios. Vísmela. Ven, abuela, siéntate. Adelante, adelante. Ven, abuela. Siéntate. Vi al general bizantino frente a la puerta nuevamente. Es un hombre muy alto. Un gigante. Estaba vestido con una camisa con brillos de plata. Su espada es tan grande como yo. Su voz es tan potente como un rugido. Él dijo, te vide. Te vide. Abuela, permíteme besar tu mano. Abuela. Oh, mi hermosa chica. Mi bebé. Mi abilija. Eres mi chica con delicioso perfume. Te voy a dar muchos besos. Gracias. Abuela, permíteme besarte. ¿Y tú, Safiye? Dime, ¿qué diablos haces aquí? Oh, no es Safiye, abuelita. Es Arzu. ¿Olvidaste a Arzu? ¿Por qué habría de olvidarla? Yo no estoy enferma. Vaya, qué desconsiderado. Safiye está aquí. Como un arbusto negro, Safiye. Afligida, Safiye. Sí, abuelita. ¿Estabas dormida cuando salí? ¿Por qué te levantaste hasta ahora? ¿Pero qué voy a hacer con este chico? Ay, no lo sé. ¿Qué voy a hacer? Este hombre es un soldado. Él tiene una gran espada en su cintura. Dice que tengo oro. Él dice que hay un cubo. Inmediatamente leí un verso de Curzi. Voló hacia el cielo. Ay, abuelita. No le digas esto a nadie afuera, ¿sí? Sea de la derecha o de la izquierda. Los buscadores de oro vendrán, lo harán. ¿Está bien? Vamos. Tienes que ir a descansar, abuelita. Vamos. Levántate. Escucha, hijo. Escucha. Si ese hombre vuelve a venir aquí, yo tomaré mi bastón y lo voy a golpear muy fuerte. No, no, no. No vendrá, abuela. Está bien. Tranquila. Vamos, abuela. Vamos. Vamos. Pero escucha, antes caminemos un poco. Está bien, caminemos. Deja que mis pies se estiren un poco. Caminemos, abuela. Caminemos. Adiós, abuela. Buenas noches. Oh, mi chica. Mi chica tímida, mi Nazli, mi jardín de rosas es para ti, es para ti. Ten buenas noches, abuela. No es para ti. Para ti, no. No hay buenas noches para ti, irregular. Creaste chismes, hablaste mal. Por favor, abuela. Vamos, vámonos. Adiós. Cuidado, cuidado. Dios mío. Oh, Dios. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Qué graciosa es la abuela. Te convertiste en Nebat, en Zafille, pero no pudiste ser Arzu. Eso no es lo que importa ahora. ¿Hablaste con ese ser Dar? ¿Qué se supone que deba decirle? Oh, por Dios. Perdiste la cabeza. Debes hacerlo. No puedo hacerlo. Si lo llamo a esta hora, pensará de forma equivocada. Lo llamaré mañana. ¿Quién es este hombre ahora? ¿Qué es esto? Oh, vaya. Ebru, escúchame ahora. Ebru. Ebru. Déjame en paz. Ebru, ¿qué haces? Ebru. Salgamos de aquí, por favor. Señora, estoy esperando a un cliente. Yo no soy una cliente. Ebru, abre la puerta. Ebru, ábrela. ¿Acaso no lo entiendes? Ya vete, vete. Ebru, escúchame por dos minutos. Después puedes irte, pero escúchame, por favor. Escúchame, Ebru. Por favor, puedes conducir el auto de una vez. Abre la puerta. Abre la puerta. Ebru, ábrela. Escuche. Qué vergonzoso. Por favor, mantengamos nuestro nivel. Por favor, escucha lo que digo. Pon el auto en marcha, por favor. Está bien. ¿A dónde vamos? A donde sea. Por favor, sácame de aquí. Ya basta. Ebru. Donde quiera que vayamos, lo decidiremos en el camino. Espera, mírame. Murat, ya vete. Escúchame. Vete. Te voy a arruinar. Te voy a arruinar. Vamos a escucharte. Vamos a escuchar algo del hermano, Genghis. Dios mira las obras. Vaya, tu hombre es muy terco. Él no es mi hombre. ¿Qué trabajo tan aburrido estaba haciendo en este taxi? Esto es entretenido. Música Un pequeño malentendido, hermano. ¿Lo ve? No todo es velocidad. ¿Y a dónde... ¿A dónde vamos ahora? Señora, escuche, yo estoy trabajando. No me ha pagado. Te dije que no pagaría. Espera un momento. Está bien. Tendré el taxímetro funcionando. Esperaré. No hay problema. ¿En qué se convirtió esta noche? Oh, Dios. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! Toma, ponte esto. Muchas gracias. ¿Puedes acompañarme? Te invito a un té. Lo siento. He tenido una noche complicada. Eres buena. ¿Ustedes siempre actúan de esa forma? No entiendo. ¿A qué te refieres? Entran a nuestras vidas primero como un caballero. Te conviertes en un héroe. Entonces, cuando más lo necesitamos, cuando confiamos más, terminan perdiendo la cabeza. Sé que no todos son así. Lo siento, fui un poco brusca. Estaba en problemas hace rato y alteré los ánimos. Las mujeres también somos así. Decimos lo que vamos a decir al final. Todos pensamos que la vida es solo lo que vemos. Nadie saca su cabeza fuera de su propio mundo. Tal vez la persona que consideraste caballero solo... Es un cobarde tratando de esconderse. Y solo se ve como un caballero. Pero nunca miras detrás de él. Filosofía taxista. Exacto. Yo también tengo barba. La uso por la noche. Escucha, iré al auto. Te estaré esperando hasta que gustes. Espera un momento. Lo siento mucho. En verdad no soy así. Oye, idiota. ¿Quién te crees para involucrarte en nuestros problemas? Conocerás tus límites. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Qué estás haciendo? Tú cállate. No, no lo sé. Dímelo entonces. Basta, por favor, por favor. No vale la pena. No vale la pena. Sí. Será mejor que me dejes en casa. Ha sido una noche horrible. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Muchas gracias. ¿Hola? Sí, lo siento. Sucedieron cosas muy malas. Hay una explicación. No puedo hablar en este momento. Me iré a casa. Te llamaré temprano. Lo prometo. Realmente estoy agradecida. Quisiera que se pareciera un poco más a ti. Con uno es suficiente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muitin, por favor, explícame esto. ¿Qué estabas pensando cuando lo pusiste aquí? ¡Oye! ¡Cuidado con eso! Bueno, maestro. ¿Qué, Muitin? Solo hice este como hice el otro. Bueno, es lo que creo. ¿Eso crees? ¿Cómo llegó? Vino de aquí, ¿verdad? Es así, ¿no? Por Dios, quítalo y ponlo correctamente. ¡Ten cuidado! Hola, hola, Osan. Hermano, un nuevo dolor de cabeza. Vamos a tener dos problemas ahora. Llamaste en mal momento. Tengo una orden ahora y tenemos que entregarla con urgencia para mañana. ¿Podemos hablar después? Yo te voy a llamar, ¿está bien? Me pones de cabeza en dos minutos. Bien, ven y tómalo, solo hazlo. Adiós. ¡Por Dios, hijo! Había una mosca. ¿Qué estamos haciendo, mamá? ¿Qué clase de aventuras son estas de agentes secretos? ¿Sabes que la casa está vacía? Llamamos más la atención de esta manera. Ya cierra la boca. Pueden escucharnos. Hazme la vida más fácil. No te quejes de todo. Estoy abrumada. Alije, si quieres podemos rendirnos. Ya tenemos suficiente. Ay, Segul. Todas las cosas que están adentro son mías. Lo sabes. Las reuniré todo el mundo. Entraeremos a la casa. Señora Lije. Cállate ahora, Isegul. Hice este plan. Ambas fueron advertidas. ¿Está bien? Zeynep, observa. ¿Qué, qué? Observa cómo lo hago. Pero, señora Lije. Cállate, Segul. Señora Lije. Que te calles, Isegul. Nosotras entraremos. Isegul. ¿Qué estás haciendo allí? Señora Lije, he estado tratando de explicarle desde la mañana. Yo tengo las llaves. ¿Que tienes las llaves? ¿Pero por qué no dijiste eso, chica? ¿Por qué no dijiste que tienes las llaves? Ay, oxígeno. Espera, ya vuelvo. Espera. Con mucho cuidado. Señora Lije. No la apuntes a la cara. Todo está igual, Isegul. ¿Lo ves? La casa no tiene alma desde que nos fuimos. Muerto. ¿Qué son estos? ¿Qué los trago aquí? ¿Qué es esto, Isegul? No, sí. Las llaves son nuestras, Isegul. Si supieras cuánto las extrañé. Pues lo sé. Por Dios. Isegul, ¿quién la colgó aquí? ¿Quién puede saber quién es, Alije? Parece que nadie vive en esta casa. ¿Y qué pasa si esta chica se mudó aquí y vive mi vida, Isegul? Señora Lije, mire, tienes razón ahora, pero críame, no tenemos tiempo que perder. Estoy tan asustada que alguien nos veía. Estoy segura de que seremos atrapadas. De acuerdo, tienes razón. Es lo mejor después de ver este retrato. Date prisa. Vamos, tenemos juegos de pan de oro en la cocina. Reúne todos los que puedas. Ahora, ve. Reúne todos los que quieras. Señora Lije, escuche. Disculpe. Pero estoy realmente asustada. Esto pesa mucho. Mi hombro está roto. Mejor compramos lo que tenía. Mejor nos vamos a... Está bien, está bien. Solo algunas cosas más y nos vamos después de eso. Bueno. Deberíamos tomar esos rojos. Cuidado con la mesa. Uno es muy valioso. Para, para. Ven, ven, vamos. Allí están los platos. Señora Lije, nos buscaremos en nuestra próxima visita. Vámonos ahora. Bueno, está bien. Vámonos. No puedo. Debería llevar la lámpara de araña cuando tenga dos. Vendremos otro día, señora Lije. Vámonos. Vámonos, por favor. Calla, calla. Mira mis cuadros en la pared. Entonces, a Lije. Y también a Isegul. Mira qué cosas. Entonces, ¿la has estado persiguiendo todo el día? Así es. Solo puedo verla de lejos. ¿Tampoco debo hacerlo? No sé qué decirte. Los hermanos Yemil te encontraron un trabajo. Necesitas dinero, hermano. Trabaja primero y después podrás buscarla. Pero primero trabaja. Tengo un trabajo fijo. Pero lo abandoné. Necesito saber quién es este hombre. ¿Quién es? Todo este problema por eso, Sam. Yo sé quién es. ¿Por qué no preguntaste? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no me lo dices, hermano? He estado derritiéndome por dos horas. Sí, está bien, está bien. Nuestra chica lo conoció hoy por casualidad. Existen estas cremas hechas por Nasli. ¿Lo sabes? ¿Qué pasa entre ellos? Es una cosa cosmética. Es un asunto de negocios. ¿Tú crees eso? Sí. ¿Asuntos de negocios? Pero, ¿quién es este hombre que quiere conseguir trabajo para Nasli? ¿Quién es este? ¿De dónde vino? ¿Qué está haciendo? Ey, ey, escucha. Tú has sido un hombre malo en los últimos seis meses, ¿no? ¿Qué hay de tus modales machistas, hermano? Por Dios, no puedo creerlo. Es fácil para ti decirlo. Estás con tu novia. Sabes dónde y qué está haciendo. Y yo, cada minuto, cada hora, durante seis meses, le ha pasado algo, se enfermó, ¿qué hizo ella? Alguien la persigue. Se quemó el pelo en la peluquería. Se torció el pie. Ha estado expuesta al granizo, la lluvia, el sol. Es suficiente. Perdió una planta. Se golpeó la cabeza. ¡Cállate, hermano! Todo eso está en tu cabeza. Hablas como mi abuela con su motor conectado. ¡Basta! Está bien. Está bien. ¿Recuerdas que hubo un ladrón que le quitó su bolsa el mes pasado? Sí. Y luego regresó con la cara hinchada. Se disculpó y la devolvió. Uno de los chicos del barrio intervino. Lo recuerdo. Sí. ¡Ah! ¡Un ladrón! Hermano, ayuda, corre. Oye, regresa mis cremas, por Dios. Oh, tomaste su bolsa. Felicidades. Ah, es él. Lo siento, hermana. No lo sabía. De verdad, lo siento. Dame tu mano. Sí, está bien. Dame mi bolsa. Yo fui quien lo atrapó. ¿De verdad? Sí. E igualmente, la ves que un par de jóvenes trataron de molestarla también. La insultaron muy feo. Después la empezaron a tratar como si fuera una dama. No inventes. ¿Fuiste tú también? Por Dios, mírate. Eres un pervertido, pero uno bueno, hermano. Es broma, es broma. Es broma. ¿Qué pasa? Algún día, Nasli comprenderá todo y estará de acuerdo contigo, hermano. Y te sentarás por última vez en la mesa de la boda. No lo entenderá. ¿No se lo dirás? No puedo hacerle esto a Nasli. Su vida ya ha perdido sentido. Y no quiero que descubra quién es su padre. ¿Qué dices? ¿Vas a continuar con esto? ¿No sientes lástima por mí? Por favor, ten piedad. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos, hermano. Ven, acuéstate. Duerme, levántate temprano. Tienes que trabajar. Vamos, no te preocupes por mí. Y no me llames a una esquina como si tuvieras un amor secreto. Arzu me despedirá y se aprovechará de mí después de eso. No lo sé. No sé si Nasli te triturará y te meterán sus malditas cremas. Ah, ¿te parece gracioso? ¡Oh, te estás riendo! ¡Vámonos ya! He estado trabajando toda la mañana. Estoy muerto. Así que ya, por favor, vámonos. Has llorado mucho. Está bien. Nos vamos. No. Yo fui a ver. ¿Qué? Oye. ¿Qué fue lo que le dijiste? Dije que lo sentía. Bien, entonces. ¿Qué fue lo que le dijiste? Fue mi padre. Hizo una llamada y solo se fue. Mi pobre hermana. Incluso está soñando con él. Creo que mejor voy a despertarla. Arzu, me asustaste. ¿Qué sucede? Es que ya amaneció. Vamos, levántate. Es tu primer día de trabajo. Vas a llegar tarde. Debí haberte lo dicho. No iré temprano hoy. Hay una orientación. Debo ir hasta la tarde. ¿Qué es orientación? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? De oriental, oriental. Entonces bailaré para ti. Ya basta. Déjame. ¿Qué haces? Levántate. Ya basta. ¿Por qué voy a parar? Levántate. Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Por favor, señor. Ya no puedo más. Se acabó. Acabaré contigo. Mira, este es el final. Estos fueron tus últimos esfuerzos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Un día de estos no podré ver a Natalie por tu culpa. Vaya, finalmente viniste, señorita. ¿No dijiste que mi primer día debía cuidar mi cabello? Es lo que hice. Oh, está bien, está bien. Vamos, come. Comienza lo antes posible. Bien, ¿qué hiciste? ¿Y qué iba a hacer? Mira, ¿no es hermoso? Te hice un pan de huevo. Hice un pan para mi querida hermanita. No me refiero a eso. ¿Qué hiciste con el chico, con el chico? ¿A qué te refieres? Me refiero a este chico guapo que casi mataste y luego sanaste. ¿Puedes recordarlo? Ah, el señor Cerdar. Pero cuando te dije que era guapo, no recuerdo haberlo mencionado. Oh, hermana, ya por favor, contáctalo, contáctalo. Toma, por favor, consigue ese teléfono. Llama. Llama, vamos. Llama de una vez. No quiero confundirlo, Arsio. El hombre se interesó en tus cosméticos, dijo negocios. Dijo, puedo darte una mano. ¿Qué va a entender mal? Solo llámalo. Está bien, tú eres demasiado agresiva. Espera, estoy llamando. Hola. Oye, ¿qué haces? Espera. Basta, detente. Permíteme, quiero escuchar. Perdón. ¿Quién habla? Ah, señor Cerdar, ella es Arzu, mi hermana Arzu. Mi hermana. Ella es muy buena. Sí, es muy divertida. Pero también es muy curiosa, sí, algo curiosa. Disculpe, yo sé quién es Arzu, pero aún no sé quién es usted. Bien. Hola, señor Cerdar. Vamos, Amia. Soy yo, intenté matarlo ayer. No lo logré. ¡Basta! Soy Nazly. Lo siento, no quise molestarlo. Señorita Nazly, estaba revisando unos archivos de la compañía y estaba distraído. ¿Cómo podría olvidarla? Lo siento mucho. ¡Oh! ¡Basta, te mataré! Ayer lo intentó por primera vez. Tal vez tenga éxito en el segundo intento. Es que mi hermana Arzu sirvió mi té y le decía que tenía que tener cuidado. Lo entiendo. Señorita, yo también tengo un hermano. Supongo que aceptó mi oferta y por eso me llama, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¡Acepta! ¡Acepta! ¿Cree que pueda? Un minuto. ¡Acepta! Hola, señora Nefshin. ¿A qué hora estoy disponible? Perfecto. La espero a las dos. ¡Acepta! ¿Puedo enviarle a mi chofer? Oh, no, no. Por favor, no hay necesidad de un chofer. Puedo ir por mí misma. Ah, ¿a dónde debo ir? La pluma. Ajá. Está bien. Sí, sé. Está bien, de acuerdo. Señor Cerdar, nos vemos allí a las dos. Por cierto, ¿cómo sigue su mano? ¿Tiene hinchazón o enrojecimiento? Puedo llevar una de mis cremas. Estaba bromeando, bromeaba. Fue tonto, sí. De todos modos, le deseo un buen día. Adiós. Oh, ¿cómo podría olvidarte, señorita Nastly? ¿Me subo a mi caballo blanco y voy de inmediato? ¡Ah! Mamá, estás robando por la noche. ¿Qué estás haciendo? Que Dios te perdone. Hermana, ¿por qué no duermes en la cama? Mamá, estás robando por la noche. ¿Piensas ir con esa ropa? ¿Qué tiene mi ropa? Supongo que estás bromeando. ¿Crees que puedes ir a la entrevista luciendo así? ¿Acaso voy a una boda? Ven conmigo. Ven. ¿Qué es lo que quieres? Entra, entra. ¡Arsu! Lo sabía, hermano. Lo sabía. Una cosa es segura. ¿Pensaste que te iba a olvidar? ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡No huyas, vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ah, buenos días, Yengis. ¿Sabes dónde están las llaves del auto? ¿Qué haces, hermano? ¿Juegas tan temprano por la mañana? Osan, te dije lo importante que es para mí. Mi parada de taxis. Son como mi flota de aviones. Lo sabes muy bien. Así que ya terminaste. Vamos, fuera. Hermano Yengis. Vamos. ¿Qué quieres decir con que terminé? No entiendo, hermano. No me digas que es por él. ¿Se quejó este deshonesto? Cuida lo que dices. ¿Qué debo cuidar? ¿Ah? Dime, ¿cómo está tu ojo? ¿Puedo continuar lo que comencé ayer? Te aprecio, ya lo sabes. Pero no es el primero. Ni el segundo. Ya es el último. Lo que haces no puedo ignorarlo. Un taxi no es un juguete. ¿No lo entiendes? ¿Por qué demonios golpeaste a ese hombre? Cualquiera sea la razón. Estamos trabajando aquí, Osan. Lo siento mucho, chico. Pero aquí es donde yo gano mi dinero. Tienes razón, hermano. La tienes. Oh, Dios, no lo creo. Vamos, hermano. Dios te bendiga. Oh, Aysegúl. Dicen que no importa cómo eres, sino cuánto dinero tienes. Qué frase más perfecta. Ay, Aysegúl, mira. Recuerdo el día que compré esta vajilla, como si hubiera sido ayer. Mira estas figuras. Ay, señora Lille, yo lo recuerdo. Usamos esto con nuestros invitados más importantes. Les servimos en ellos solo a los más distintos. Ay, Dios, Aysegúl, ten cuidado. No puedo comprar esta vajilla ni vendiéndote. Oh, Thelma y Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Estás contando los ingresos de ayer? ¿Quiénes son ellas, tus amigas? Mamá, ahora no te voy a contar unas 40 horas de película. Vaya, vaya. Mira, comenzó a hablar como una chica de este barrio. ¿Te diste cuenta? Escucha, hija, habla todo lo que quieras. Esta clase de bromas, este destén, disminuirá tu calidad, pero no nuestra calidad. ¿Qué quieres decir, mamá? Digo que te daré una paliza si continúas. No me importa lo que estés haciendo, me voy. Adiós, hija mía. Adiós, hija. Adiós, chica querida. Vete. ¿Que se vaya? No digas nada, Aysegúl. Hermano. Dios, Osan, 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 Osan. Cúbrelo, cúbrelo. No estoy sorprendida, hermano. Solo me alegré. Bienvenido, me voy a la universidad. Osan, hijo mío, qué sorpresa. Viniste. Oh, por Dios, ¿por qué estás tan sorprendida, mamá? ¿Acaso no vivo en esta casa? Claro que vives en esta casa. Digo, me extraña la hora en que viniste. ¿Puedes darme permiso? Quiero acostarme, me duele la cabeza. ¿Qué pasó? El auto se averió, tuviste un accidente. ¿Qué sucedió, hijo? Mamá. Escúchame, Torres Gemelas, ¿están planeando algo? ¿Qué están haciendo? Muchas gracias por lo de Torres Gemelas. Son asuntos de mujeres. Por eso me sorprende que llegaras tan temprano. ¿Por qué viniste, digo? Bien, el hermano Mayr... Uno de sus hermanos iba a tomar el auto y me envió a casa. Yo también quise venir a descansar. Todo está bien. Me voy a la cama. Vamos, continúen con lo que estaban. Sí, ve, ve. Continuemos. ¿Todo está bien? Escucha, escucha. Espero que todo esté bien. ¡Oh, Dios! Señora Orsu, después de entregarlo, limpia la barra de leche caliente. Ajá, está bien. Vamos. ¡Oh, Dios! ¿Puedo ayudarlos? ¡Ah! ¡Oh! ¿Hola? ¿Mekhmet? Hola, cariño. Me alegra que te emociones al escuchar mi voz. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu primer día de trabajo? Mmm, bien. Ya sabes cómo es esto. Trabajo de oficina. Estamos trabajando. Señorita Orsu, el señor quiere el moca de chocolate blanco con leche extra. ¿Hola? ¿Qué sucede allá? ¿Chocolate blanco con leche? ¿Alguien te dijo algo? ¿Estás bien? Sí, como dije. Estábamos en la oficina. Luego, llegamos al café. La gente está ordenando aquí en el café. Todo está bien. Señorita Orsu, por la mañana le dije... ...que durante el trabajo no usara el teléfono. Guarda el teléfono, por favor. Está bien. ¿Hola? Espera un momento. ¿Quién es Orsu? Escuché mal o ese hombre te acaba de regañar. No, estamos en el café y hay un camarero aquí llamado Arsu. ¿Lo crees? Y el señor Emre también quería su café. Eso es todo. No pasa nada. Nos estamos levantando. Te llamaré. Está bien. Adiós. Señorita Arsu, ¿y el café con leche extra? ¿Por qué has estado gritándome desde la mañana? ¿Acaso crees que no puedo escucharte? Estoy aquí como camarera que habla inglés. Y desde que llegué, solo has estado diciendo chocolate, bearding, pequeño, guay. Solo has pedido eso. No necesitas a alguien que hable inglés para eso. El café con leche extra estará listo de inmediato. ¿Y ahora qué? ¿Me colgó la llamada? ¿En serio? ¿Pero en qué clase de lugar estará trabajando? Ah, debe ser. Adelante. Señor Cerdar, la señorita Nazli lo busca. ¿Quién? ¿Nasli? Sí, aquí está ella. Buenas tardes. Bien. Pues, un auto pasó muy rápido junto a mí y me salpicó de barro. De verdad siento que te amo. ¿Disculpe? Digo, cosas así pasan siempre, ¿no? No, nos pasa a todos. Ay, 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 detente, Isegul. Déjame tomar un respiro. Ay, ay, para, para. Me pregunto si mejor deberíamos ir a la peluquería, Isegul. ¿Cómo iremos a la peluquería? ¿Qué le daremos de cambio al peluquero como pago? ¿Cómo saberlo? ¿Y si le damos esto? Este bali duele demasiado. Hay un plato por ahí. Ay, pero señora Li ya ha estado quejándose desde la mañana. No se ha sentido cómoda. Se comporta como un niño con circuncisión, quejándose todo el tiempo. Las piernas se volvieron como el arrepentimiento con una manta. Lo siento, pero lo voy a remover. No mire más. Isegul, fuiste completamente grosera. Una falta de respeto completa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? No puedes hacer esto. Ay, 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 ay. ¿Estás lista? Lo estoy. No pudimos encontrar nada más apropiado dentro de la empresa. No te preocupes. Estoy cómoda. Estoy bien. Entonces vamos. Puedes sentarte. Toma asiento. Estoy bien. Por favor. Esto te afectó a ti también. ¿Por qué? ¿Cómo puedo presentarme así? Te avergoncé. ¿Qué pensarán de mí? ¿Hablas de ellos? Oye, no creo que eso les importe mucho. Ellos se toman todo demasiado en serio. Así parece. Sí, ¿qué fue eso? Estaban todos allí sentados inmóviles muy serios. Pensé que habías puesto estatuas en el lugar para decorar. Y se mueven perfectamente sincronizados. Fue como una película de terror. ¿Cómo serán en sus casas? No lo sé. Si fuera su hija, me encerraría en la habitación y no saldría en todo el día. Señorita Nefshin, por favor envía el traje de la señorita Nazli a la tintorería. Oh, no, 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 no. Cuelga, cuelga. No lavaré con mis manos en casa. No será necesario. ¿Lavar? Así es, lo froto así, fuerte, fuerte. Así funciona, lo puedes hacer. ¿Y no crees que es más fácil en lavadora? Puede ser. Pero me gusta que quede perfecto. Te presentaré al responsable de investigación y desarrollo. Tendremos una pequeña entrevista para ver qué podemos hacer. ¿Entrevista? Está bien. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ah, ah. ¿Y bien? ¿A quién está buscando? Hola. ¿Es esta la casa de Osane Kinsoy? ¡Ay, Segul! Cierra las puertas. Me congelo aquí. Oh, por Dios. ¡Ay, Segul! ¿Con quién estás? Eh, hola. ¿Osane Kinsoy vive en esta casa? ¡Osane! ¡Hijo! ¡Osane! ¡Osane! ¡Osane, levántate, hijo! ¡Osane, levántate! ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué gritas? Ay, ay, hijo, espero que resulte ser una buena fortuna. Hijo, levántate. Tienes una invitada afuera. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Acaso ganaste la lotería o qué? No, no, tú tienes una invitada muy importante. Levántate, vamos, ven. Mamá. Mamá, mamá, para. No la hagas esperar, vamos. Ya, mamá, basta, ya basta. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a verte. ¿Verme a mí? Sí, porque finalmente salvaste mi vida. ¿Yo hice eso? ¿Él lo hizo? Oh, qué romántico. Silencio, ¿cómo encontraste la casa? De hecho, primero fui a la parada de taxis. Dijeron que dejaste el trabajo. ¿Dejaste el trabajo? ¿Y por qué hiciste eso? ¡Oh, por Dios! Y pregunté dónde podría encontrarte. Está bien, ya me viste. Si ya terminaste, puedes irte. Osane, Osane ahora tiene sueños. Se acaba de levantar de golpe. Pero se le pasará pronto. Bien, en realidad... Vine a ofrecerle un trabajo a Osane. ¿Qué trabajo? Es muy difícil encontrar una persona confiable en estos tiempos. Exactamente. Osane es un hombre muy confiable. Por supuesto, es el hijo de esta madre. La señora Aliyah tiene mucha razón. Por Dios, no confío en nadie. La nación se convirtió en el diablo. Quiero saber si te gustaría ser mi conductor privado cuando dejes el trabajo. No quiero. No es necesario. ¿Cómo no lo querrías? ¿Por qué no lo quieres? Lo siento. No me interesa. Ay, Sehgul, ¿puedes llevarla a la puerta, por favor? ¿La puerta de qué? La puerta está allí y este hombre se comporta como idiota. Por favor, espere un momento. No te vayas. No te vayas. Ahora lo convenceré y vendrá. Osane regresará enseguida. Espera. ¿Qué estás haciendo, Osane? No quiero ser el conductor privado de nadie. Ajá. ¿Prefieres ser taxista? Es diferente. Creí que teníamos un golpe de suerte. Mamá, esta chica tiene un problema diferente, otro propósito. Espero que sea diferente. Viste bien a esa chica digna, tan fresca, bien cuidada. Sus ojos son de color, definitivamente es rica. Vamos, salva a tu madre de esta vida. ¿Qué pasa con nuestras vidas, mamá? Tenemos una buena vida. Ay, no sé, hijo. Me sorprendió el qué hacer diario. Yo crecí en mansiones, acostumbrada a tener una criada cuidando mi casa. La verdad es que no sé qué hacer con tres centavos, hijo. Además, dejas el trabajo. No sé qué hacer con todo esto. Señor Osane, críganos. Estamos en una situación muy difícil. Créame, el arroz y el trigo me los da mi hermana. Así es como cocinamos en esta casa. La señora Lille paga la electricidad de vez en cuando. Señor Osane, el arroz se ha terminado. No sé de qué forma decir esto, pero lo diré ahora. Señora Lille, nuestro arroz se terminó y le compré uno al vecino para cocinarlo y poder comer. ¿Qué más debo decirle? Dígame, por favor. ¿Y qué hay de Zeynep? Escucha, no hay dinero para la universidad. Puede que tenga que abandonarla pronto. Está bien. Lo aceptaré. ¿Hablas en serio? Sí, aceptaré. Dile que no vaya a ningún lado. Ya salgo. ¡Oh, mi Dios! ¡Corre, corre! Hijo, ponte tu traje, ponte tu traje, ponte algo lindo. ¿Está bien? ¿Dónde estudiaste? Verá, en nuestro pueblo estaba la tía Gullum Ser. Ella me enseñó. Lo aprendí todo de ella. ¿Y cuál es tu experiencia laboral? Por ejemplo, había una chica cuya piel se le escamó una vez. Se le escamó la piel del rostro. Así que tomé la avena y la trituré. Hice una masa y se la apliqué. Quedó reluciente. Luego está secas o puede creerlo. El aceite de oliva también es bueno para la piel. Calma cualquier comezón. El té de manzanilla también es muy bueno. Puede extraerlo y aplicárselo en el rostro. Le servirá. Ahora tengo una aloe vera. Intentaré algo nuevo con eso. Estoy muy emocionada. Sé muy bien para qué son todas y cada una de las plantas. También hay cosas que no sé, por supuesto. ¿Y dónde te ves en el futuro? ¿Tienes algo planeado? Me veo en la meseta. Tengo una casa tan pequeña. Mi jardín es pequeño. Lleno de gansos, patos, mariposas, flores mezcladas. Todo es muy hermoso. Un aire muy puro. Un aire muy limpio. Mi hermana Arzu está conmigo. Lo plantamos nosotras. Lo cortamos nosotras. Lo comemos nosotras. Estamos sentadas cerca de la estufa. Nos contamos todas nuestras historias. Es suficiente, señora Nasli. Espéreme aquí, por favor. Está bien. Y así es, mi hermosa chica. No quedó nada para nosotros. Quiero decir, esto nunca le ha pasado a nadie. ¿Cierto? Ahí según... Es así. Estas serpientes engañaron a nuestro señor Osana si se hará así, con todas sus lenguas bífidas. Sí, eso es todo. Apenas ayer me encontraba en el titular de los periódicos y las revistas y hoy soy la tercera página de belleza. Muy bien. Hijo mío. ¿Qué le parece, señorita? ¿Es adecuado para el trabajo? Es perfecto. Creo que ha conseguido lo que quería. Está bien. Vamos. Adiós, mi hermosa chica. Ven de nuevo, siempre que quieras, cuando quieras. Adelante. ¿Qué tal le fue? ¿Qué puede hacer? Nada. Ella no tiene educación, no tiene experiencia ni visión. Entonces, en este caso, solo puede trabajar en la cocina o haciendo limpieza. Lo plantamos nosotras, lo cortamos nosotras. Estamos sentadas cerca de la estufa. Nos contamos todas nuestras historias. Sí, también fue divertido para mí. Entonces, déjeme decirle que no tenemos nada para ella y que puede marcharse. Dígale a la señorita Nasli que fue contratada, que trabajará como su asistente. ¿Como asistente? Señora Nefshin, por favor envíe a alguien de contabilidad. Dame tus impresiones, Aisegul. No sé qué decir, señora Lille, pero también viste a la chica su color de ojos, la de frucir los labios. Entonces, me parece que la chica está enamorada, totalmente enamorada. Ya está enamorada, Aisegul. Ya está enamorada. Escucha, ¿quieres que te diga algo? Déjame decirte algo. Aunque no suceda nada, Ozan cuidará de esa chica. Y lo hará porque es un caballero. Lo es. Celebremos, Aisegul. Creo que la teoría del clima lunar se ha hecho realidad. Me convertí en el aire de este lugar, Aisegul. Levántate, haz un café. Vamos, Aisegul. Aisegul. A, a, Aisegul, Aisegul. Entonces estás tan herido como yo lo estoy. No, yo estoy bien. Según tu madre, esa chica te trató bastante mal. No, ese no es el caso. De todos modos, sucedió y las cosas no salieron bien. Señorita, dígame, ¿me contrató para ser su conductor o para conversar? Además, no le concierne lo que está sucediendo en mi vida. Mantengamos nuestra distancia como jefe y empleado o me bajaré aquí mismo. Está bien. Me callaré. Allí está de nuevo. Ya es suficiente, suficiente. Ay, Dios mío. Lo siento mucho. Es que no me gusta la voz de este hombre. Sí, lo entiendo. No me gusta para nada. Su música apesta. Realmente no puedo decirte lo feliz que estoy. Entiendo. Yo también estoy muy satisfecho. Creo que lograremos mucho con tu conocimiento de la medicina tradicional. Sí, ¿de verdad cree que sea posible? Por supuesto. ¿Sabes? Voy a decirte algo. Ahora que soy tu jefe, ¿podemos cambiar la manera en cómo nos comunicamos? Porque quiero que sea más sincero y natural. Se siente muy extraño esta manera de tratarnos. De ahora en adelante solo dime, Cerdar. Lo entiendo, señor Cerdar. Ah, Cerdar. Entonces, te esperamos mañana a las nueve en punto. Bueno, señor Cerdar. Cerdar, necesito preguntarte algo. ¿A qué más eres alérgico? Necesito saberlo. Digo, no quiero intentar matarte de nuevo. Son demasiadas cosas. Desde que era un niño me han preguntado lo mismo. Así que... decidí imprimir esto. Es bastante. Pero esto es mucho. Como sea. Bienvenida a bordo. Muchas gracias. Señorita Nazly. Sí, soy yo. Este es su avance. ¿Tengo un avance? Sí. De acuerdo con la política de la compañía, pagamos por adelantado a cada nuevo empleado. Esta es una compañía muy considerada con sus empleados. Oh, Dios. Esto es demasiado. Los salarios son altos aquí. ¿De veras? Qué bueno. Oh, por Dios. Nazly, encontraré el camino. Volveremos a estar juntos y nunca más en la vida te dejaré. Así que nos sentamos, conversamos un poco. Es una buena persona. Sí, claro. Tuvo algunas dificultades familiares. Pero no, querida. ¿Cómo voy a estar impresionada? No hay tal cosa. Tengo que colgar ahora. Quizás estaba impresionada. No. No. ¿Sucede algo? No, solo estoy distraída. Vamos a casa. Gracias. ¿Y bien? Huevos, lentejas, miel, perejil. ¿Qué? ¿Una persona puede ser alérgica al perejil? ¿Qué haremos ahora? Lo haremos sin perejil. Estoy muy cansada. ¿Qué hiciste desde las seis de la mañana? También están buscando un camarero que hable inglés. No, señor. No una camarera. Es barista. Es como si lanzaras misiles al espacio. ¿Arzu? ¿Qué es todo esto, hermana? ¡Arzu! ¡Arzu! Tengo el trabajo. ¿Qué estás diciendo? Sí, y recibió un anticipo de cinco mil liras. Oh, que te dieron un avance. Así es. Nuestra fortuna ha regresado. Siéntate. Oh, mira esta mesa. Bienvenida, cariño. Mira esto. Nazly me la regaló. Es muy hermosa. Ven. Carne, pollo, báclava, escalope, patata, patata, encerrada. Se ve delicioso. Si estás cansado, puedes descansar adentro. Estoy bien. Muchas gracias. Aquí tiene sus cosas. Oh, San, gracias por el día de hoy. ¿A qué se refiere exactamente? De hecho, gracias por todo. Me sentí bastante mal después del incidente de anoche. Cuando te das cuenta que hay personas buenas y confiables como tú, entonces todavía hay esperanza para mí. Me alegro mucho por usted. Quizás para ti también. Buenas noches, señorita. Ven por mí mañana a las once. Está bien. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien. Lo de siempre. ¿Dónde? Está bien. ¿Puedo llevar a un amigo para que me acompañe? Entonces conocerás a ambos. Está bien. Ebru, ¿qué haces? Te comportas como una colegiala. Mi hermosa chica, ¿hiciste este café? Lo hice, tía Tevide. Eso está muy bien. Muy bien. Entonces Seger tiene patas de madera y no puede hacer café. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Ella no es Seger. Es Arzu. Arzu. ¿Y qué fue lo que dije? Sus piernas son como madera. Son solo un montón de huesos. Seger con bigote. Nazli, hija, ¿no lo crees? Gracias, hija Nazli. Que Dios te dé buena salud. Puedo imaginarme con un bigote. Oh, por Dios. Cuéntame, ¿pudiste hablar con Cerdar? Sí, Arzu. Me propuso matrimonio. Iremos de Luna de Miel a Roma durante 15 días. Oh, vamos. ¿Qué diablos? ¿De qué vamos a hablar? Solo es trabajo. ¿Y cómo estuvo tu primer día de trabajo, Arzu? Cuéntanos. Estuvo bien, como en cualquier lugar. Independientemente de la empresa, te dejan observar el primer día, ¿no? Sí, pero sucede que tiene mucho trabajo acumulado en la empresa y notaron que soy una persona calificada. Bien, excelente, excelente. Continúa así, cariño. Quería pedirte la dirección de la empresa para que mañana salgamos juntos a almorzar. Ve, es buena idea. ¿Por qué no responde esta llamada? Eh... Han estado llamando del banco todo el día. ¿Puedes creer que llaman 20 veces al día? Hmm... ¿Y llaman al banco en la noche? Sí, ellos llaman. Desde las 7 de la mañana. Abro los ojos y veo el teléfono y ahí está, es el banco. Es así. Exactamente. Vámonos, abuela. Ya está muy tarde. Vámonos. Levántate. Espera. Vamos, vamos, vamos. Basta, muchacho. No me hagas. Ay, muchas gracias, Nazli. Por cierto, la camisa está muy bonita. ¿Qué dices? Espera, un momento. Tía Tevide, ven. Compré algo para ti, tía. Ven a verlo, querida. Gracias, mi niña Nazli. Siempre eres buena y valiente. Pero ten cuidado con la boca y con el lema. Está bien, está bien. Camina, tía. Vamos. Buenas noches. ¿Quién te llamó? Es una broma. Buenas noches. Vámonos, abuela. ¿Qué fue lo que te dije? Casi me atrapan por tu culpa. No, no iré, hermano. ¿Te despidieron? ¿Es el trabajo? ¿Piensas renunciar? Escucha, no te estoy entendiendo nada. Escucha, hijo. Mira, él está parado allí. Mira, ese general bizantino vino de nuevo. Espera, abuela. Espera. Oye, ven aquí. Detente. Por el amor de Dios, cálmate, por favor. Cálmate, que los pueden escuchar. No huyas. Vámonos. Por favor, cálmate. Ya, vámonos. Vámonos. Ay, por el amor de Dios, ¿por qué te traje? Ay, vámonos. ¿Y qué piensas de Mehmed? Hablar por teléfono de forma misteriosa, desaparecerle. Dije que quería visitarlo anoche. No sé qué estaba haciendo, pero no estaba en casa. ¿Y qué crees, Arzu? Es que a mí solo me pasan cosas malas. No seas tonta. El chico está trabajando. Él te quiere mucho. Lo puedo ver en sus ojos. ¿En verdad lo crees? Por supuesto que sí. Te voy a preguntar algo. Adelante. ¿Las conversaciones con Serdar son solo laborales o no hay nada más en absoluto? Arzu, mira cómo sacudo a todos con el dorso de mi mano. ¿Lo ves bien? Apenas es mi primer día y mira cómo piensas. ¿Acaso es porque no puedes olvidarlo? ¿A quién? ¿Quién crees? ¿Ozan? ¿Cuál Ozan? Ya no sabes qué decir. Han pasado largos meses. Fueron años para mí. Nunca me acuerdo de él. Si no lo hubieras mencionado, no lo habría recordado. La verdad, querida. Tengo un corazón como una chica de barbacoa. Sabemos cómo apagar el fuego con dos cubos de agua. Y sabemos cómo encenderlo bien. Aún no conoces a tu hermana. Está bien, lo entiendo. ¿Y qué hay de Serdar? Ay, querida Arzu, está bien. No me dejaste tomar mi té. Estoy cansada. Me voy a la cama. Buenas noches. Se hace tarde. De acuerdo, buenas noches. Vete a la cama. Escucha, Ozan. La vida no es una enciclopedia infinita. No hay un solo artículo que te explique. El día que consigues trabajo, ya lo quieres dejar. Y la chica vino a ti. Hermano, escucha bien esto. La forma en que ella me mira y cómo mueve sus labios, tratando de acercarse en todo momento a mí, es evidente que está totalmente enamorada. Si está enamorada, aprovéchalo. ¿Cómo dices? Saca el dinero que tienes. Sácalo. Sácalo. Sí. Sí, es un buen recordatorio. Quería pedirte algo de dinero. Ah, ¿no tienes dinero? Si no puedes prestarme, no lo hagas. No pierdas la cabeza, hermano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mi tienda también es tuya, hermano. Pero escucha, no tienes trabajo o dinero. Zeynep está estudiando en la universidad. Tu mamá se está enloqueciendo en casa. Aprovecha esta oportunidad y toma ese salto de fe. ¿Qué debo hacer? Aunque ame tanto a Nasli, ¿debo ir y envolver la cintura de esta chica? ¿Debo ser tan deshonesto? Yo no dije eso, hermano. Deja que la chica coquetee contigo. Aléjate un poco. Deja que te persiga. Actúa como si no supieras nada. Pero conserva tu trabajo. Necesitas este trabajo. Gana el dinero y lleva pan a tu casa. Apoya a Zeynep. Tienes razón, hermano. Debo hacerlo. Ahora bien, no te alejes. Manténla ilusionada. Dale esperanzas. Pero no muchas. Todas mis esperanzas están en Nasli. No tengo esperanzas para nadie más. Tengo las manos vacías. Ella se pone muy triste cuando recuerda lo que le hice. Rompí todas sus ilusiones. Sus sueños se fueron. Incluso los más pequeños. Como tener una casa feliz. Pasar cada noche de nuestras vidas juntos. Llamar a nuestros hijos mientras corren por la casa. Ellos también se desvanecieron. No tengo. Nada que ofrecer a nadie. No tengo nada en las manos. Además de las flores secas. Me marché. Caminé. Me encontré. Corrí. Me escondí. Pero parte de mí siempre se ha quedado contigo. No importa cuanto quiera, no consigo arrancarlo. Ya sabes, como cuando algo se te pega en las manos. Entonces tiras. Sufres. Duele mucho. Tiras de tu piel y se rompe. El rastro es permanente. Fue lo que ocurrió. Eres la oportunidad de mi vida. Escribes una vez. Escribes otra vez. Escribes lo que llevas dentro. Pero ¿cómo cortar algo tan profundo? No puedo olvidarte. Nunca te dejaré de nuevo. Nunca te olvidaré. Créeme. Siempre te amaré. Pero lo prometo. Prometo que te olvidaré. Un día encontraré la medicina para la herida que me duele. Como la nieve derritiéndose con la primavera se llevará todo recuerdo de ti. No puedo. ¿Quedó claro, señor Nusred? Por favor, con cuidado. La señorita Nazli es muy especial para mí. ¿Quedó claro, señor Cerdar? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nazli. Tu almuerzo. Tu cara está muy pálida. Tienes que comer algo saludable. Pero yo... Sí, mira la lista. Ni perejil ni pan. No te preocupes. Lo hice con cuidado. Es digno de tu boca. Disfruta tu comida. ¿Y bien? ¿Qué haremos hoy? Sí, bien. Vamos, señorita Nazli. La señorita Nazli estará con usted en breve. Estoy de acuerdo. Señor Nusred, haré lo mismo que usted. Nazli, si estás libre hoy por la noche, me gustaría presentarte a alguien. ¿Esta noche? ¿Con quién? Pues verás, son cosas de trabajo. Como te dije, la presidenta de Lavas Cosmetic va a estar por aquí cerca. Así que le pedí que nos encontráramos fuera. Es más correcto discutir el tema de la crema natural con ella. Porque por el momento, el señor Nusred no puede entenderlo. Está bien, pero no tengo la ropa adecuada para una comida tan importante como esta. Eso no importa. Nunca se fija en ese tipo de cosas. Estoy segura de que te va a amar tal como eres. Bien. Estoy emocionada desde ahora. Debo ir a trabajar. Adiós. Debo ir a trabajar. Buenas tardes. Buenos días. Ya casi es mediodía. Lo siento, pero tengo una razón. Pregunta cuál. ¿No te intriga? Está bien. ¿Cuál es el motivo de su retraso? Después de mucho tiempo, tuve al fin un sueño ininterrumpido. Qué bueno. Sus ojos están brillando. Y luce muy hermosa hoy. Adelante. ¿De verdad? Muchas gracias. ¿Qué quise decir con que sus ojos están brillando? ¿Cuál es el motivo de su retraso? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya viene en camino. No te preocupes. Ella es muy buena persona. Sí, desearía estar usando algo más apropiado. Este lugar es bastante elegante. Te ves hermosa así. No te preocupes por eso. Entremos. ¿A dónde? Al restaurante. A comer. Te presentaré algunas personas. No, no. No puedo hacer eso. Ve y come. Yo estaré bien. Vamos, por favor. No, señorita. Mejor espero en el auto. Estaré bien. No se preocupe. Escucha, si no entras conmigo, voy a gritar mucho y tú y yo llamaremos mucho la atención. Así que levántate. Escuche, señorita Ebru. No me gustan esas cosas. Por favor, no me obligue a participar en esas cosas. De acuerdo, no lo hagas. Entonces, se terminó. Oh, por Dios. Finalmente llegó. Serdar, como te lo prometí, aquí está mi héroe. También quiero presentarte la felicidad que he estado viviendo estos últimos días. Nasli. Nasli. Así. Ganamiento. Nosotras. ¡Gracias!